Hola que tal y bienvenidos a con permiso Colombia mi nombre es María Fernández de Granada de la ciudad de Santa Marta y juntos vamos a recorrer la ruta de cultura de Bogotá la ruta de hoy nos trajo a un mágico lugar que guarda miles de historias en sus libros estamos en la librería Merlín ubicada en el centro de Bogotá en la carrera octava este edificio tiene más de 60 años y cuenta con tres plantas la librería fue fundada en 1996 por el Célico Gómez quien fue un estudiante de literatura y se dedica a comprar y restaurar libros en el primer piso se puede encontrar literatura sobre teoría musical escritos sobre la historia del tango las baladas los boleros y una sucesión de clásicos del rock nacional e internacional Merlín tiene cerca de 200 mil ejemplares que abarcan casi todos los temas hay libros en el piso en las mesas en las escaleras al lado de máquinas de escribir y radios antiguas que aún emiten sonido en el segundo es el piso de las humanidades hay ensayos de Susan Sotank postulados de cabrera infante manifiestos de la revolución cubana y tomos completos sobre lo que fue la gran colombia hay toda una serie sobre la novela norteamericana y otra sobre la rusa definitivamente el centro de Bogotá tiene muchos lugares por conocer El recorrido de hoy nos trajo a la localidad de Chapinero precisamente a la galería quien recibe su nombre por su fundador Luis Aristizábal quien hace nueve años decidió crear un ambiente lleno de arte para sus visitantes La galería apoya el trabajo de artistas que se han dedicado en el medio estimulando al público interesado a profundizar en el discurso y a su vez en las propuestas del arte de nuestro continente Inicialmente se comenzó con un proyecto mixto antes existía una galería virtual que con el cazar del tiempo se acabó y dejó lugar solo para esta galería llena de arte que deja de un lado lo objetual y consiste en lo conceptual el arte contemporáneo Nos encontramos ahora en quizá uno de los restaurantes más emblemáticos de comida china Les estoy hablando de la Casa China que nos recibe con una entrada al mejor estilo del Templo del Cielo O Pijin Tian Tian Además encontramos dos dragones de mármol en la entrada que nos dan la bienvenida Sigamos ¡Gracias! ¡Gracias! De dueños chinos y empleados colombianos, la Casa China es la experiencia gastronómica más directa que puedes encontrar en Bogotá. Con toda una carta hecha con productos chinos y comida realmente china, por cocineros instruidos por cocineros chinos. Pueden encontrar desde aletas de tiburón hasta guantoms. ¡Súper recomendados estos cake molds! Ahora nos encontramos en el parque de Usaquén, distrito número uno de Bogotá, ubicado en el norte de la ciudad. Usaquén viene del vocablo Usaque y fue un asentamiento muy isca en la época prehispánica. Acompáñenme a descubrir algunos sitios importantes de esta zona. Nos encontramos en el mercado de las pulgas de Usaquén. Aquí van a poder encontrar artesanías, moda, gastronomía típica colombiana, mejor dicho. Lo mejor para llevarse un recuerdo de Bogotá y de Colombia. Acompáñenme a seguir descubriendo este lugar. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Me regalas un postre de... ¿tienes...? ¿Será de limón? ¿Rico? Un pedacito de limón. Sí, porfa. ¿Cuánto te debo? Seis mil. Bueno, acabamos de comprar un postre de limón con maracuyá. Vamos a probarlo. Tienen que venir aquí al mercado de las pulgas y nos saquen a probar cosas exquisitas. Llegamos. Llegamos, ¿verdad? Llegamos. 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 Jazz Club Ahora nos encontramos en Cine de Paraíso, un proyecto que comenzó hace 18 años con una sola sala de cine independiente muy al estilo europeo. Ahora es un lugar que mezcla lo clásico con lo moderno, en donde van a poder encontrar carteleros de cine arte y cine comercial, acompáñenme a descubrir este lugar. Y es tan cómodo en este lugar. La vana suena bien. Double penny with the track. Gracias. Cinema Paraíso te presta todo un servicio personalizado dentro de las salas de cine. Cuento con una carta al mejor estilo de los restaurantes para que puedas pedir lo que quieras mientras ves tu película, lo que hace que vivas una experiencia gastronómica y cinematográfica diferente. En definitiva, aquí puedes disfrutar de buen cine, buena música, buena comida y buenas bebidas. Un lugar para visitar en Bogotá. Gracias. Uno de los planes más importantes para hacer aquí en la Plaza Usaquén es disfrutar de las diferentes muestras de arte de la mano de cuenteros, bailarines y artistas que nos demuestran todo su talento alrededor del lugar. Acompáñenme a disfrutarlos. La historia de un caballo que la abrí un poquito, pero entonces... Después de comerciando. Bien, vamos a contar cuentos. Listo, eso es lo que hacemos acá. Les recuerdo, esto se va a llenar hoy. Yo de ustedes me quedo a toda la tarde. Si se va, vaya con una chaqueta. En serio. Ahorita vamos a traer luces, sonidos y demás para hacer de eso una tarde muy, muy espectacular. Estamos, caballeros, niños, niñas. Voy a contar un cuento chiquito y bonito. Cuento a esa señora que, si no lo entienden, no importa. Usted aplaude. Listo. El hecho es que los caníbales querían ser satánicos. No lo digo yo. Yo me puse a hacer una investigación y en las cartas que dejó para el Bartolo decía que había que reevaluar toda la manera de enseñar la nueva religión. Había que reevaluarla completamente porque los caníbales querían ser satánicos. Y puesto que, ¿cómo no lo iban a hacer si la primera imagen que tenía del demonio era el demonio? Una olla y ahí cocinando a los pecadores. Y hasta aquí, con permiso Colombia. Espero que hayan conocido muchísimo más de la cultura bogotana. Recuerden que nos vemos en un próximo capítulo aquí en Directo Bogotá.